Yeah 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 Mmm I.O.T. Se ha quedado el nuevo seda Y de todos los que la han fallado Todos sus trucos En un libro lo tienen anotado Ya no es tan fácil verla No pueden comprenderla Mmm Ya lo sabía Que estaba mal Que te aburrió la monotonía Y ahí me llamas Diciendo que no sabe Que no lo olvídalo de aquella vez Mmm Ya lo sabía Que estaba mal Que te aburrió la monotonía Y me llamas Diciendo que no sabe Mmm Que no me lo logro olvidando lo que ella va Mmm Que ella Ey Estamos escribiendo un libro A tu culo yo me rindo Hay que fóyate, está rico Estás muy sexual En cambio te hace lo mismo Estamos cayendo al abismo En un espacio lateral Te gusta el sexo o no Yo quiero hacerlo Y poder tocarte Eso fue muy cabrón Haciste un game over Darte lo que te hace falta Bajarte el pantalón Te me acudí inconfronta Mira donde has llegado Con todo lo que ha pasado Te había engañado No me habías olvidado Nunca me quitaste el polo A mi nombre que has follado Nadie te lo hace como yo Y a ti te gusta lo malo Si es que no te gusta como soy Te gustan los besos que te doy Pendiente de ti yo siempre estoy Y tú de mí Y tú de mí No es de casa pero le gusta el malandreo Está crecida, muchas mujeres la miran feo Dicen que follemos que está puesta pa' un video Quiere que le metan mientras me chupa los dedos No es lo mismo hacer canso Ya no quieren ir pa' los testeos No me piden nada, se costea Todos anden en un museo Todo el mundo la mira mal Desde que se hizo viral Pura ropa original No le hace falta aparentar Yo se canso los básicos Conmigo quiero experimentar Por cosas que me dicen las camas Parece que tiene un problema mental